Héroes verdaderos, la historia continúa. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Héroes Verdaderos, la historia continúa. Gracias por acompañarnos para revivir una historia increíble, llena de trabajo y humildad. Hoy recordaremos la historia de Narcisa Brusil, una mujer que trabaja sacrificadamente junto a su padre de 70 años, elaborando artesanalmente tejas para techos en Santa Rosa al dejar a 20 minutos de Ibarra. Ella tuvo que dejar sus estudios de corte y confección por apoyar a sus padres, que ya mayores no cuentan ni con las fuerzas ni con los recursos para salir adelante solos. Santiago Quinteros, uno de nuestros grandes montañistas, acompañó hace cinco años y medio a Narcisa para traernos esta importante lección de vida. Adelante entonces con el video. Hacer Texas, ¿no podemos hacer? Una nueva experiencia de vida y con expectativas sobre todo. Contento de estar aquí contando una historia de una mujer ahora ecuatoriana trabajadora, una mujer emprendedora, luchadora y me la imagino una mujer fuerte, saludable y con ganas de salir adelante. Hola, son las cuatro de la mañana, hemos llegado a Santa Rosa del Tejar, desde Quito, un viaje largo, y pues vamos a conocer a Narcisa, una señora que vive en esta pequeña población ecuatoriana, a 20 minutos de Ibarra. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo va a un ejido? ¿Cómo le va, señora? Buenos días, bienvenido a mi humilde casa. Espero que se sienta bien. Humilde pero digna. Eso, digna. Espero que se sienta bien. Claro. Y que comparta con nosotros. Y que le ayude a hacer muchas tejas. Eso, que me ayude bastante porque ya no avanza. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Narcisa Brusil. ¿Brusil? Sí, Brusil. Ha tenido apellido italiano. Bueno, un gusto, señora. Mi nombre es Santiago, Santiago Quintero. Ya. Entonces, bienvenido para hacerle conocer mi casita. Bueno, gracias. Para indicarle el cuartito donde yo vivo. Aquí es mi casita. Ya. Es muy pequeñita, pero así vivo, ¿no? Ya. Aquí es la camita. Ya. Donde vamos a tenerle una noche. Ya. Camota, vea. Para ustedes, camota porque nosotros dormimos tres aquí. Ya. Sí, dormimos con toda mi hija porque no hay espacio. Entonces, todos dormimos aquí. Pero abrigaditos. Sí, más calientes que antes. Ya. ¿Qué hicieron la vivienda a mano? Sí, a mano. Nosotros mismos construimos el adobe. Ya, ya, ya. Y nosotros mismos con la ayuda de algún vecino. Ya. Y como esto es muy frío y cae mucho polvo, le pusimos plástico. Ya. Es una vivienda con, ¿y qué tiene de techo? La teja. Teja. Sí. La teja, lo que hacemos nosotros mismos. De dos por tres con el piso de Cangagua. Sí. ¿Qué es de Cangagua? Cangagua es la tierra. Es la tierra que está más abajo. Ajá. ¿Y por qué le cae en tierra? Tierra, tierra. Del polvo, no ve que no es bien tapado hasta arriba. Entonces, todo cuando hace viento, todo entra acá. ¿Le puedo dejar aquí la maleta? Sí. ¿No hay problema? No hay problema. Bueno, esa sillita. Esta sillita. Que no tenemos espacio. Ya. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces, de aquí sí ya empezamos con nuestro trabajo diario. Usted trabaja como está, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre nos ensuciamos muchísimo en este trabajo. Claro. Y entonces nos vamos llevando unos paronjones, unos paronjones, un asadón. Y empezamos con nuestro trabajo. Ya. También llevamos una carretilla, la única que tenemos. ¿Qué? Una carretilla sin lichita porque esa... ¿Cuántos años tiene la carretilla? Tendrán unos cinco años y eso que le compramos de segunda mano no es nueva. La compramos nueva porque no nos alcanza. Su vida un poco. Entonces, igual esta llanta es bien dura para trabajar porque hoy hay otras. Hay que ponerle aceite. Que son suavitas. Hay que ponerle aceite. Claro, aunque le pongamos aceite, pero no es suave como las de ahora. Ya. Ya. ¿De qué parte quiere que le coja la tierra? ¿De ese lado o de este? De este. De este mismo es ya mezclado. Entonces... Entonces, ¿cuál es la carretilla? Yo le... Eso se le llena en la carretilla y se lleva. Esa tierra sacan y mezclan con arena para hacer ladrillo. Ya estás aquí. Aquí es donde traemos el bar. Tiene que estar esto, húmedo, para que... Y aquí se le va botando todo hasta llenarle todo esto. Entonces, le botamos aquí... Hasta llenarle todo este espacio. Aquí estamos. La tercera carretilla. Sí, es pesado, pero... Suerte que al papá le ayuda a cargar. Si no... Perreto también quiere... Más o menos... Como nosotros nos demoramos en trabajar entre los dos... Entonces, nos duran los dos meses esta tierra que tenemos. Sí. Para. Guardamos la carretilla. Le revolvamos, le damos la vuelta así con el palancón. Se bota agua aquí y se va dando la vuelta el barro. ¿De dónde baja el agua? Le pregunto. ¿De agua de montaña? De la montaña baja, ¿no? Claro. Entonces, ya vamos para acá. Estoy utilizando. Ya. Ya. ¿Y ahí yo le he hecho el agua? Sí. ¿Le he hecho? Ah, no. Me avisa. Solo en el piso se le bota. Porque está húmedo cuando está seco. Ahí se bota en el barro también. Eso. Ya. Eso. Ahí nomás le entran ya. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. El cotacacha, el chile y el imbabú. Mira qué hermoso país que es este. Vamos ahora a traer los animales, ¿no? Ya terminamos de revolver el albaño, entonces ahorita nos vamos a traer los animales de unas cuatro cuadras de aquí siquiera. Los toritos que venimos a ver. No, son de un vecino. Ya. Que nos alquila. Entonces, si a veces él no tiene, buscamos en otro lado. Si él no tiene, en otro lado. Y no hay muchas personas que alquilen. Cuando mismo ya no encontramos, se queda eso ahí. Entonces, es grave no tener estos animales también. ¿Cuánto cuesta cada vaca? Cuatrocientos más o menos vale un toro, ¿no? De estos creo que vale más. Adiós. Buen día. ¿Qué? 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 Ahora el proceso sería, ¿cuál sería? Ya trajimos los animales y ahora ellos van a hacer. Y pisando hasta que esté así, bien macizo el barro, como una masa. Ya. En unas cuatro horas, tres horas y media, cuatro horas se pisa. ¿Y a qué hora es ahorita? Ahorita no sé. Seis días. Seis días. Entonces, ahorita su papá se queda y usted... Sí, se queda hasta yo darle el desayuno a mi hija y mandarle a la escuela y seguimos aquí ya. Ya. Te presento a mi hija y dice, Paola tiene siete años, seis meses. Ya está en la escuelita de aquí mismo del barrio. ¿Se va a la escuela ahorita? Sí, en la escuela tiene que irse a las siete. Ya. Entonces, hacemos aquí el desayuno. A ella le hago un poquito de leche. Para ella siempre yo tengo la leche. Me da que un poquito de agua de las llaves porque de afuera se trae el agua. El huevito. ¿Dónde está la llave? Ahí está eso, ¿sabes? Sí, le ponemos para hacerle un huevito a eso. Ya. Aquí mismo se lave ya en el agua. En el agua que sale de la llave porque no tenemos ni ducha ni nada cerrado. Solo esta parte es del agua. Y aquí nos bañamos. Igual nosotros aquí nos bañamos de frío, esté caliente. Nos bañamos aquí porque no hay las posibilidades para hacer un baño o una ducha. La casa igual pensamos hacerle, pero no podemos. Quería entrarme en un préstamo para hacerme un cuartito ahí, pero me pongo a pensar que no voy a avanzar a pagar y vuelta me quedo con eso. Me quedo con las ganas de sacarme el préstamo. Pero al mes cuántas tejas salen ya. Entonces, al mes y medio. Al mes y medio no hacemos al mes. Al mes y medio, por lo más rápido, hacemos seis mil tejas. ¿Seis mil tejas listas? Sí, para quemarles ya. Para quemarles. Entonces, ya de que están quemadas, vendemos a seis centavos al día. O sea, vienen y nos dicen cómo está a seis. Bueno, si es que nosotros ya la necesidad no avanzábamos, entonces hay personas que tienen dinero, que tienen posibilidades, nos vamos a decir, ¿sabe qué? Comprame la quema. ¿Sabe qué? Comprame unas tres mil. Entonces, ellos nos dicen... Pero seis mil tejas a seis centavos. Serían sesenta centavos diez. Serían trescientos sesenta dólares. Sí, trescientos sesenta, pero eso. O sea, mientras nosotros trabajamos esto al diario, no tenemos de dónde recibir el dinero. Ya. Mientras no quememos, ahí recibimos nosotros ese dinero. Ya y así, aunque sea que nos duela, lo que sea, tenemos que seguir en el trabajo. Como le contaba acá Santiago, que yo sí tengo una hernia. Y la razón de que no me hago operar es de que mi papá, ¿qué va a hacer solito? Entonces, yo no me hago operar. Entonces, yo no me hago operar, ya me fui a hacerme ver ya. Pero no me hago operar, porque de ley, por lo menos, tengo que parar unos quince días de no hacer absolutamente nada. Me dijeron que mientras más fuerza haga, más me va a salir esto. Y me duele siempre. O sea, cuando yo ya no aguanto, le digo a mi papá, ahora no trabajo. Porque a veces me da dolores bien fuertes. Entonces, yo le digo a veces a mi papá, ya ahora no hagamos, le digo, porque me duele mucho. Igual pienso, quemamos la teja, digo, de aquí sí me voy al hospital. Pero de nuevo, al otro día que quemamos, seguimos trabajando en lo mismo. Y en eso ya de nuevo no me voy, o sea. Apenas llegó Santiago y empezó a las cuatro de la mañana el trabajo duro para él durante toda la madrugada. Narcisa es una mujer fuerte, pero por el duro trabajo de ella y su padre no se ha hecho ver la hernia que le afecta a su salud. A pesar de ello, Narcisa y su padre siguen trabajando durante la madrugada junto a Santiago Quintero. Veamos. Les hemos traído unas gorras y una camiseta. Camisetas de héroes verdaderos. Me quedó igualito. Ya. Vamos ahora a seguir con el proceso de amasar la tierra. Dos horas más, ¿no? Sí, dos horas más. Son las ocho, vamos hasta las diez. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ya, mientras eso, nosotros la teja del galpón la sacamos al sol. ¿Al sol? Sí. Entonces, eso ahí se queda pisando y luego regresamos acá. Ya. Ya. Y entonces, hasta donde avanza, nomás coge. A ver. Y le marca así para que no se le quiebre. Ya. 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 Ay, ay, ay. Parece que me rompió una teja. Ya le debo ocho centavos, ya. Ya. ¿No ve? No ve. Entonces, esto ya nos sirve, está ya. Ya. Lo quitamos aquí. Ya. Y el otro brazo coge todo lo de acá. Y no le aplasta mucho. Este está a punto de romperse. coge un brazo aquí. Y coge el otro brazo. Ya se me rompió otro. Es que uno se hace, ¿sabe? Así ya no se rompe mucho. No, pero no. Ajá. Usted cargue y yo le apilo, ¿ok? Ya. Ya. Hemos terminado ya con la teja que estábamos sacando al sol. Y vamos cinco horas trabajando. Cinco horas. Y ya vamos cinco horas, creo. Sí, desde las cuatro son las nueve. Sí. En el barro. Eso es. Está bien, compadre. Sí, mamá. Para esto no. Ahora sí seguimos. Bien. Sí. El agua también. Estamos sacados del aire del agua. Está saliendo el agua de la frente. Ya. Seis horas trabajando ya. Entonces ahí sí le botamos bastante agua para que no se seque. Durante le terminamos. Como el balde pequeñito, ¿no? Sí. Ya, usted le echa, ¿no? Ajá. Ya. A ver, yo le tapo. Usted me va pasando. Pongo una grande y una sola. Terminado con el barro ya está listo para seguir elaborando la taza. Entonces ahorita se van a entregar los animales donde el dueño. Hasta eso nos lavamos bien las manos y nos vamos a ver si cocinamos algo y para empezar a elaborar la teja ahí en el galpón. Luego nos dejamos en el agua limpia. Una refrescada. Ya vamos casi jornada laboral. Aquí ha sido doble jornada laboral en un día. Normal de trabajo. Arena. Arena de lo que cuando llueve se... Se recogen del aeropuerto. De ahí de abajo nos traen. Entonces, si está cernida ya sirve para hacer la teja. Entonces, ahí bajamos el barro. Entonces, le bajamos el barro. Lo que vamos a usar. Sí. Para las petejas. Dos horas esas. Entonces, ahí nos hinchamos. Ya. Cogemos un tanto y hacemos la bola. Eso es la teja. Ya se hacen los moldes de la teja. Ya. Se les lleva estas bolas. Y empezamos a elaborar. Ya. Ya ves, Santiago. Ya. A ver, me viene el tazito para indicarle cómo se hacen las tejas. Ahí le hacemos en este molde. Le aplanamos las bolas que hacemos. Ya. Luego ponemos en el otro molde, ponemos agua y ya vamos. ¿Por acá? Sí. Que intente hacerle una teja acá. A ver, intento hacer una teja. ¿Usted también puede hacer? Sí, ¿no? ¿Esto? Sí, la teja. Bien, despacio. Bien, 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 bien. Vea, ¿por qué me salió tan? Difíciles. Difíciles. Esto no se ofrende. Confíjame. Tienes cero, ¿verdad? Todavía no me puede calificar. Uy. La llevamos de nuevo. ¿Otra vez? Claro. Ya que ya no vale ya. Ya no vale. Otra vez. Acabó. No vienes rápido y se viró. A ver. Primero le pasa la mano así. Ya. Luego las dos manos iguales, le coge ahí. Ya. Le saca un poco el molde, de nuevo le hace así. Ya. Le borra este, le iguala y se queda solita. Ya. Ya, chévere. Pero ya está de un lado más que del otro. No. Voy a hacer bolas y cuando tenga más experiencia, algún momento para, para no. Se primerizo. Eso. Está bien. Eso. Cuando terminamos un cuarto de la torta de barro en total hemos hecho unas 500 no 200 tejas ellos acaban toda la torta en 3 días ajá y y de la torta salen 1800 ¿no? 1800 hacer tejas es todo un arte y eso lo pudo comprobar Santiago ya que sufrió varias veces con el molde sigue el arduo trabajo para Santiago Narcisa y Don Víctor veamos ahora cómo se hornean las tejas adelante el video y entonces como estábamos elaborando las tejas y yo también estuve cocinando almuerzo ya está listo igual ya creo que va a ser la una de la tarde entonces para almuerzo nos sentamos aquí por aquí porque no no tengo espacio ya ni tampoco comedor ya entonces aquí nomás nos sentamos y ya le seguimos con el almuerzo ya la primera ampolla y las carretillas sí pero pequeño espero que le siente bien primero las reinas ay ya primero las reinas entonces y ya buen provecho ahora sí ahora sí se sirve y para le siente bien esa es la comidita que nosotros comimos es de arroz con con huevito y papas entonces ahorita le vamos ya a seguir armando en el horno para ver si estoy ya ¿cómo es la armada? entonces primero le ponemos carbón aquí en esta encima de esta capa se le riega carbón para que ayude a a quemarse la teja si no entraría más leña si no se pusiera el carbón entonces ahorita armamos y vemos así si se avanza a llenar o se queda por acá con huevito y papas Música Entonces hemos terminado de tapar el horno Como estamos acá bajo el techo no nos mojamos Entonces para hacer... ¿Se cae la esquina de allá? No, no, no Entonces para ya la leña meterle dentro del horno Ya tocaría esperar que pase un poco la lluvia No se puede trabajar así Yo quiero ver como le prendo Mira le pisa aquí Y ahí me cogiste Y me la paso para acá Usted va a estar dentro del horno Usted pisa aquí Lo suelta y hasta acá ¿Sí cae? Sí, sí Qué bonito Y ahí están las tejitas Ajá Entran unos 10 troncos al comienzo en el horno Es de un metro de alto menos Unos 60 de alto por unos 2 metros de ancho Santiago Te presento a mi esposo ¿Cómo le va? Que apenas de mañana le viste Bien, bien Entonces Santiago es montañista El techo orgulloso de su esposo Qué trabajadora Una guerrera ¿Y ahora cómo le vamos a prender ese horno? Con estas leñitas delgadas Y unos zapitos Trapos Ajá Y no les ponen cera o querosén No Sí creo que tenemos un poquito Sí tenemos gasolina un poquito ahora Ya Ya, ya, ya Entonces es para que sea Y más o menos tiene una idea La temperatura del horno Para hacer un pastel Tiene que ponerle en 400 grados Centígrados de temperatura No es más entonces de mil Y esto es mil Más de mil Sí Sí quema más que doble O sea que nunca han tenido problemas de quemaduras ni eso Todavía dando gracias a Dios a uno Más más Por eso es que le tapan, ¿no? Sí Y por eso es que le digo que se descanse el día después de haber quemado Dime a mí el honor Eso Bien Y doña, nos hice una pregunta El próximo lote de leña, ¿a qué horas se le pone? ¿En cuánto tiempo? Después de dos horas o dos horas y media ¿Y quién se mete a poner en ese calor de mil grados? Eh, mi papá ¿A ustedes le vamos a meter ahí? No No, 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 de nuevo Y ahora sí ya está prendido el horno Y ahí le dejamos hasta cuando se acabe la leña Y luego venimos a revisarle Ahorita nos vamos ya para adentro a la casa Interesante proceso En algunas horas estarán ya horneadas las tejas Escuchemos ahora a Santiago contarnos lo que vivió en los 7000 metros de la montaña argentina A Concagua Adelante Yo pensando, ¿no? Les traje un calendario del Himalaya Esto viene desde Nepal Que es la capital mundial del montañismo De las montañas más altas Y aquí está la Chomolungma Que es de la diosa madre del universo Significa el Everest La montaña más alta Cada vez que vea las fechas Se va a acordar del montañista Que le regaló Claro, muchas gracias Y para su hijita Que está aprendiendo a leer Le traje un libro ¿Le llamo? Entonces le voy a Siempre los niños, ¿no? Es un libro de mi historia Yo me congelé los dedos de los pies Ya le muestro la foto Cuando tenía 26 años Subí esta montaña Por esta ruta difícil Que se llama la pared sur de la Concagua Sin cuerdas, sin nada No es una pared vertical de 3 mil metros Y tuve que pasar mi primera noche Sin carpa y sin sleeping acá 20 bajo cero La segunda noche aquí Me atrapó una tormenta 27 bajo cero Y la última noche a 7 mil metros A 35 bajo cero Entonces los pies ya no aguantaron más Bueno, esta es la última foto Cuando volví a las montañas con muletas Pero me congelé Y me tuvieron que cortar los dedos Parte de los pies Y le pongo Santa Rosa del Tejar 25 de octubre del 2011 Con mi inmenso cariño de soñador Para Paola Pupillales Coma, nunca te detengas Ante nada y cumple los sueños que tengas Con cariño, Santiago Quintero Toma Gracias Bueno Voy a leerlo Un abrazo Un abrazo Y cuánto tiempo van trabajando juntos Desde que Desde que tenía voz y razón Sí Crió con nosotros Y hasta ahora existe Ya Y ella empezó a trabajar De lo que salió del corte Ya Ya de unos cuantos años Unos 15 De unos 15 años De por ahí ya empezó a trabajar Bueno, yo Me siento contenta A mí me gusta trabajar esto O sea, por eso es que no salgo de aquí Yo no me gusta trabajar en el centro Estar en el centro a mí me aburre Y menos trabajando todo el día en el centro Y en principal ahora por mi hija Porque no No, no Yo, o sea, mi ser No puedo dejarla yo a ella solita Me siento incómoda, intranquila De que comería No comería y llegaría de la escuela Entonces yo por eso es la razón también De que trabajo aquí Y Y siempre he trabajado aquí Igual, o sea, por el apoyo a mis papás Porque les veo que solitos no van a hacer nada Más que todo mi papá Y mi mamá como ya está más malita Siempre necesita que alguien le Esté al pendiente por cualquier cosa ¿Tu esposo también le ayuda económicamente? Económicamente a veces, o sea, él me ayuda un poco en la comida Porque él tiene créditos para sacar la comida Entonces saca la comida Y al fin del mes le descuenta ¿Cuánto está ganando ahorita? 420 Eso Y así mismo vienen todos los descuentos Como conversábamos hasta del seguro Y aparte de eso tiene un mensual de un juicio de alimentos Que pasa 111 dólares Entonces con él es más, o sea, el apoyo moral Siempre estamos juntos Nos apoyamos aunque no Aunque tomemos un vaso de agua con pan Pero ahí estamos Yo soy de Armiro Uno no tiene palabras Porque si yo tuviera plata no estuviera yo aquí Yo soy pobre Más pobre que ella Y no tengo dónde vivir Ella sí tiene siquiera más de un choc O sea, él es solo O sea, igual es hijo de un Solo de la mamá Entonces, o sea, nunca tuvo un apoyo Ni decir, él fue mi papá Él fue solo Y es solo, o sea No tiene hermanos Entonces El único apoyo es Somos nosotros Aunque no somos casados Pero ya le digo Nos entendemos Y aquí seguimos juntos 11 años A él le dejaron como una paja en el viento Pero eso le hace fuerte O sea, al final eso le hace un hombre de buen corazón Y ese sufrimiento tiene que convertirle en amor Y tiene una gran esposa Una hermosa hija Está completo Vea yo, medio mochito Mochito y medio diría yo Pero hay que siempre agradecer por lo que tenemos Y echarle para adelante hermano Con todo cariño le digo Echarle para adelante con toda la fuerza Un luchadísimo para adelante Sí, así es No me queda Ni un paso para atrás Ni para tomar impulso Meterle con toda la fuerza para adelante Y la vida es hermosa El problema de esta cosa También no se puede hacer las escrituras Por eso no se les puede dirigir Pero les digo Más que estén sin escritura Hagan su casita aquí Pero no les dan las facilidades Ya un gasto de un lado Otro gasto de otro lado Entonces los mensuales Ya van disminuyentes de una vez Entonces lo que aspiran Es el trabajito de en tiempo No para hacer capital Sino para poder sobrevivir diariamente Como usted ve en la teja Casi no se gana nada Entonces es solo para poder sobrevivir Igual como ya le digo Económicamente casi no me puede apoyar Hemos trabajado 14 horas Sin descanso 14 horas Es casi el doble de una jornada normal Sí La ley dice que el ser humano Debe no trabajar más de 40 horas semanales Y este trabajo exige 14 horas por 6 Son 60 4 por 6 24 86 84 horas semanales O sea es más del doble Más del doble de la jornada normal Y la remuneración mínima El sueldo básico es 264 dólares Debería ser mínima la remuneración De 500 dólares por el trabajo que se exige Entonces A pesar de que De que es tan duro Sí Sí Yo me siento como Me siento contento de que Se llenó el horno Y se van a salir las tejitas Pero frustrado en el fondo también Porque O sea 14 horas Diarias de trabajo Y chuta Y resulta que te ganas 100 dólares mensuales Entonces es súper duro Y eso tiene que cambiar Tanta gente que Tal vez tenga mucho dinero Pero no tenga amor Sí Y no tenga felicidad Es peor Claro Eso es más duro Por eso es que igual nos sentimos tranquilos Porque Nos apoyamos El uno y el otro 14 horas de trabajo Diario Sacrificado Para una familia muy unida En la que cada uno Pone su mayor esfuerzo 14 horas Todavía hay mucho más trabajo Que no se detiene En esta apasionante historia Volvemos entonces Con Héroes Verdaderos La historia continúa Ya regresamos con Héroes Verdaderos La historia continúa Seguimos con Héroes Verdaderos La historia continúa Una maestra del ahorro Le saca el jugo A todos los descuentos Y en supermercados Aquí encuentra El detergente ciclón O el aceite La favorita Y muchos productos más Hasta con el 20% De descuento Y por cada 15 dólares En compra De los productos Participantes Llévate gratis Un kit ahorrador Aprovecha Y conviértete En una maestra del ahorro Supermercados aquí Ahorra más Y vive mejor Seguimos en Héroes Verdaderos La historia continúa Luego de 14 agotadoras horas Llega el descanso Pero para sorpresa De Santiago Solo tendrá Una hora para descansar Veámoslo Bueno ahorita vamos ya Queremos descansar un rato A dormir Hasta de nuevo Regresar a A ver como sigue el horno Entonces Ahorita entramos Al dormitorio Donde duermen mis papás Ahí está Ahí está el sensei Es sencillo Con esteritas Y esa camita Les regalaron Unos vecinos Cuando vivíamos En otro lado No, no tiene colchón Solo con esteritas Nada más No tendrá colchón No Entonces La ropa de ellos Guardan un poco aquí Y otro poco ahí En ese plastiquito Para que no se haga de polvo Ya Igual es como le ven Es estrechito Solo dentro de la cama Y está cómodo Y el tumbadito El tumbadito Solo de teja No tiene plástico Y su mamita Con todo el dolor Del cuerpo Le toca dormir en estera Sí, así duerme Chuta, terrible Como ya le dejo Que descanse un ratito Santiago Porque no vamos a dormir Toda la noche todavía Tenemos que ir a revisar el horno A ver si es que Ya se saca el carbón Y necesita meter más leña Entonces le dejo que descanse Santiago Y ya nos volvemos A ver, en un ratito Sí, en una hora Ya entonces Ya está Hasta más luego Nada más Y ahorita salimos de nuevo Ya Pasó el tiempo Que esperábamos Para sacar el carbón Y voy a buscarle a Santiago Para que nos acompañe A mirar cómo Se hace este proceso Santiago Bueno, después de 17 horas De trabajo Ahorita son las 10 de la noche Vamos a trabajar 24 horas Estamos ya Con una tormenta No para de llover Vamos a sacar el carbón Porque es una materia prima Que se utiliza Para seguir cosiendo Las tejas Y es un trabajo Realmente Tenaz 24 horas Sin descanso Y ahora Con lluvia No se para Ni con lluvia Está mojado Y nos tenemos que ir a la cama Yo no tengo ropa de cambio Y bueno Vamos a Vamos a hacer El trabajo Don Víctor Nos va a indicar Voy a sacar el carbón Va a sacar el carbón Bueno Mientras tanto Yo traigo agua Porque eso se apaga Con agua Agua Estamos en una Actividad Súper riesgosa El carbón está A más de 500 grados O más Más A mil grados Se podría decir Carbón al rojo vivo Una brasa Que salte O le caiga A Don Víctor Lo quema Es duro Cansado Arriesgado Y apasionante También Quema mucho Sí Los zapatos De De la señora No son botas De caucho Con protección Si le cae una brasa Le quema El pie Eso ¿Dónde le pongo El carbón? Cuidado No pasa nada Es que esto está bien Es valioso No importa No pasa nada Una caída Listo Ya Santiago Nos vamos a seguir Descansando Otras horas más Y luego Nos levantaremos Ya Todavía Falta mantener Ese horno Prendido Así que el descanso No es completo Ya que son Tres veces Que se debe Cambiar la leña En el horno Adelante entonces Con el video Son ya Las doce y media Ya de la mañana Cuando Hemos empezado Este proceso Nuevamente Aquí con Santiago Ya nos Y mi papá Nos hemos levantado Ya por segunda vez A revisar Al horno Que siga El proceso De la quemada Y ahorita De nuevo Vamos a Sacarle un poco De carbón Y de nuevo Le metimos Más leña Para seguir Quemándolo Y ahora De nuevo Nos vamos a Descansar Otras horitas Hasta la madrugada Para hacer No me haga esto Como estaba dormido No me haga esto Soñando Ya En las tejas Estaba En las tejas Soñaba De aquí en dos horas Y media Igual Y es la última Me tira ya De ser La próxima Me imagino Que la última Es ya La próxima Me despierta Con serenata Mariachi No nada ¿Cómo está? Muchísimo frío ¿Sí? Sí ¿Cómo ve el horno? Me imagino Que ni unas pocas leñas Va a tocar El motor Toma Pa' pesado Estamos seguros Que es la última Ya Porque la teja Ya está Quemada Esperamos Que se termine Esta leña A las seis De la mañana Y Ya estará Terminado El proceso De la quemada De la teja ¿Y de ahí Le echan agua Dentro del horno? No Eso se enfría Solo El horno Por eso Se le deja Un día Un día y medio A que se enfríe Solo Y luego Podemos ya Quitarle Todos los ladrillos Que les tapamos Y ya está La teja Para la venta Estaba tan rico El horno Llevamos 24 horas Nada más Nos vemos A las seis Con el canto Del viento Hemos amanecido Ya Con el proceso De la quemada Del horno Santiago todavía Está un ratito En la cama Buenos días ¿Cómo le va? Buenas ¿Cómo está? ¿Qué tal amaneció? Con mucho frío Vea su cama Mejor que mi cama Ya no ve Qué maravilla Es Es para que se enseñe Era eso Eso es por el trabajo Duro Ya amaneció ¿Cómo amanecieron Las vellas? Ya amanecieron Cocinadas ya ¿Lindas? Sí Se quebró Ay qué linda No hay como tocarle ¿No? No No Este es el resultado De lo que la teja Era hecha solo del barro Y era cruda Entonces aquí ya está quemada Aunque no le podemos tocarle Y está quebradita Porque no se le puede sacarle Ahorita tiene que esperarse Un día Un día y medio Yo le toco de cariño Pero Todo el horno se enfrí Y con esto hemos terminado Toda la noche Después de haberle prendido al horno A las cinco de la tarde Aquí hemos de sacar la teja El día viernes El día viernes ya Le destapamos al horno Y ya la teja puede salir a la venta Ajá Y con la ayuda de Santiago Pues me he sentido Un poco más descansada Porque todo lo que hizo él Hago yo Entonces fue una ayuda Muy grande para mí Y que haya compartido con nosotros Más que todo Fue Más que la ayuda Mi amigo Y para toda Para toda mi familia Que vivimos aquí en esta casita Fue nuestro amigo Y compañero Por la Alegría Que le pone a las cosas El entusiasmo Entonces yo estoy muy contenta Igual Se me hace como que Le he conocido desde hace mucho tiempo Y ya En un día se hizo parte de mi familia Entonces muchas gracias Santiago Y aunque en la lluvia y todo Pero pasó la lluvia al amanecer Y aquí estamos con el frío Pero ya va a salir el sol Y ya nos calentamos Yo igual como le dije ya Era como parte de mi familia Y ahora ya se va Pero muchas gracias Por habernos acompañado Y ayudado en nuestro trabajo De la emoción De que le cogimos mucho cariño Muy guagua Le cogimos Chao don Víctor Pase bien Y dará la vuelta Y con tranquilidad Quedamos Y usted se va con felicidad Y en donde esté Pida Dios por nosotros Ya don Víctor Gracias Chao Nos vemos Ya Gracias por todo Nos veremos después de algún Quienpito Bueno Menos pensado Bueno Bueno que tiene un amigo Que siempre Acuérdense de las cosas Positivas que tienen Vivir aquí Es un privilegio Vivir juntos como familia Es una bendición Y después que Que yo sé que les va a ir muy bien Y sus anhelos se van a cumplir Porque al final Cuando uno tiene Yo he vivido eso Cuando uno tiene un anhelo Del corazón Se cumple Gracias Un durísimo trabajo Y una conmovedora despedida Que han quedado guardados En los corazones De todos los ecuatorianos Al regresar Veremos la ayuda Que se le brindó a Narcisa Gracias a Santiago Quintero No se muevan Esto es Héroes Verdaderos La historia continúa Los verdaderos héroes Saben reír Llorar Correr Volar A diario Los vemos fracasar Pero más triunfar Están en el presente Y el futuro Están aquí Allá Ellos al igual que tú Tienen el poder de elegir Movistar Elige todo Ya regresamos con Héroes Verdaderos La historia continúa Seguimos con Héroes Verdaderos La historia continúa La vida de Narcisa Brusil Es una vida llena de trabajo Que de solo verla Realmente nos agota Ella apoyando a su padre Dejó sus sueños De taller de costura Para dedicarse A la elaboración de Texas Veamos ahora Los premios Que esta mujer ejemplar Recibió gracias A su noble E increíble esfuerzo Adelante Queremos apoyarte Para que arranques Este otro negocio Y por eso queremos Regalarte Esta máquina De coser Sensual Está muy contenta Está bonita ¿No? Sí, está muy bonita Y además Quiero decirte Que te vamos a dar Todos estos implementos Para costura Tijeras profesionales Un juego de reglas El papacito Ha repartido el terreno Entre todos sus hijos ¿Verdad? Sí Pues esa es la intención Pero eso ha sido de palabra Claro, de palabra Y por falta de recursos De todo mi corazón Qué lindo Maravilloso Un aplauso para don Víctor Qué lindo De verdad Además De papito Es un papasote Bueno Pero por falta de recursos No ha podido pagar Esas escrituras ¿Verdad don Víctor? Sí, no se pudo Es por el motivo Que es lotización Y no hay el alcantarillado Ni los de enveredad Porque en la lotización Ha sido parte del municipio Claro Pero primero son las escrituras ¿No es cierto don Víctor? Sí, por eso no se le pude dar Perfecto Entonces escúcheme don Víctor Quiero contarle Don Víctor Que queremos Que todo esté en regla Así que le regalamos 300 dólares Para que hagan los trámites De las escrituras Qué les parece Ahora sí Todo estará a nombre De quien le corresponde Y más adelante Tendrán todos esos servicios Que tanto necesitan ¿No? Además por eso Quiero comentarles Que el alcalde de Ibarra El ingeniero Jorge Martínez Se ha comprometido con nosotros En darle agilidad A esos trámites Así que buenazo Gracias Muchas gracias A la alcalde de Ibarra Pero ahora sí Narcisa A trabajar duro Para que pueda construir Esta casita nueva En su terreno ¿No? Sí Eso es lo que hoy Espero con esta ayuda inmensa Que me han dado Seguir adelante En mi trabajo Y en lo que Igual en mi profesión Que tengo Ajá Y con eso Podré sacar adelante Y hacer mi casita Que siempre he soñado tener Aunque sea un cuartito Oh Pero no te preocupes Eso te va a tomar tiempo ¿No? Está consciente Va a tomar el tiempo De construir esta casita Sí Yo sé que eso Va a tomar mucho tiempo Para Pero Bueno Hemos visto Tanto trabajo Tanto esfuerzo Tuyo Que quiero contarte Y te regala Esta casita Tu casita Me dio su casa Gracias Patrícia Patrícia contento También Gracias a ti Santiago Por la ayuda Contenta Pablita Tu cuarto para ti Solo Santiago Gracias Santiago Gracias Santiago Qué lindo Termina el año Santiago Con una buena obra Contento don Víctor Contento Se le agradece Altísimo señorita Arranca bien el año Entonces Siempre Quiero verle Asimismo Durante mi vida Que esté con la casita Donada De su persona Y de todos Los compañeros En pocos meses Quiero agradecerle Enormemente A Santiago Quintero Muchas gracias El aplauso fuerte Gracias por tu apoyo Bien merecida A la casita Y todos esos premios Que nos llenan De alegría El corazón Al ver las humildes Lágrimas de Narcisa Al regresar Luego de cinco años Un emotivo Encuentro Entre Narcisa Y Santiago Quintero No se lo pierdan Estresero es verdadero La historia Continúa Todo lo que quieran Cuando tiene La Ganga Aprovecha y compra Los mejores electrodomésticos En las mejores marcas Y con las ventajas Que tú prefieras Crédito inmediato 24 meses plazo Y si pagas puntual Ocho ganguitas gratis La Ganga Precios de Bahía Con garantía Comprobado Ya regresamos Con Héroes Verdaderos La historia Continúa Seguimos con Héroes Verdaderos La historia Continúa Nosotras que somos Unas maestras Del ahorro Aprovechamos Hasta la última oferta Y en supermercados Aquí encuentra Detergente Ciclón Cuelas Aceite Girasol Y muchos productos Más Hasta con el 20% De descuento Y por cada 15 dólares En compra De los productos Participantes Llévate gratis Un kit ahorrador Aprovecha Y conviértete En una maestra Del ahorro Supermercados Aquí Ahorra más Y vive mejor Estamos de regreso En Héroes Verdaderos La historia Continúa Ahora Después de 5 años Veremos el reencuentro De Narcisa Y su familia Con su querido amigo Santiago Quinteros ¿Qué habrá pasado Con Narcisa? ¿Cómo vivirá En su casa nueva? Veamos entonces Las imágenes Llegamos a Santa Rosa El tejar A los 5 años Que le vamos a ver A doña Narcisa Y le Le hemos traído Tremenda canasta De De víveres Vamos Está pesada Doña Narcisa Qué difícil Santiago A los años Hola ¿Qué tal a los años? Venga Qué gusto Aquí trabajando Como siempre Santiago Ay no Se debía molestarse Muchísimas gracias Regalín de Gama ¿Cómo le va don Víctor? Que no escampe Como es el dicho Muchas gracias ¿Tú estás a las tejas? En las tejas Casi ya nacimos Solo ladrillos Ah ya Sí Solo ¿Cómo va? Más o menos Con la salud Estamos un poco Mide mal Entonces Ya poco se trabaja Qué alegría verle Oiga Me he portado medio ingrato A los 5 años Nos vemos A los 5 años Claro Me dejó Sin la compañera Todo eso Sí me contaron Ajá Un año Un año Siete meses Sí un año Trabajo Pero aunque sea poco Seguimos en este Trabajo del bar Ya chéverísimo Ya con una casa propia Ya es otra cosa Es otra cosa O sea es algo Para mí Es lo más grande Que yo puedo tener Muéstrame su casa Yo vine a la inauguración Y me muero de ganas De verle dentro Le veo que le han pintado Tiene un lindo jardín Sí eso sí Lo que si más me gusta Son las plantas Ajá Tenerle adornado todo Entonces Te invito a Santiago A pasar a mi casa Que lo veas de nuevo Gracias No ve que ya ni avanza Con la canasta Gracias Santiago te invito A pasar a mi casa Gracias Qué chévere Como ella Tú ya conocías ¿Dónde con vuestro? Pues aquí es el comedor Que me Que me dieron Pues en este maravilloso programa Tal cual me dieron Sigue nuevo Antes no tenía comedor No Antes comíamos Pues sentados en unos banquitos Ahí comíamos Y cuando llovía Y cuando llovía Pues así nos aguantábamos El frío Ya Igual adquirí Una grabadora Porque mi radio tenía Una plancha ¿Qué música le gusta Escuchar? Yo De todo me gusta Pero más la nacional ¿Baila también o no? ¿Baila o no baila? Sí bailo Cuando hay fiesta Claro Su sueño era Tener una máquina ¿No? Porque me contaba Que quería Que le pedían Varios trabajos Estudió Arte y confección Estudió Arte y confección Pero no tenía En dónde Coser Muéstrame la máquina Entonces Le tiene tapadita Claro Es que Le tiene cuidadita Aceitada Se hace de polvo Se hace de polvo Claro Qué linda Ya Ya he comprado más hilos Ya Siempre los hilos Ya les compro más grandes Porque sale más económico Claro Que comprar así En los hilos así pequeños Ajá Y días Salgo a coser En un taller Pero no es lejos Es aquí cerca Entonces todo eso Igual hago ya Cuando no hago el ladrillo Ya muy poco hago eso Que igual es muy duro También Ajá Solo cuarto Dormíamos Cocinábamos Ahí mismo teníamos Las ollas Todas Ajá Ahora está más organizadito Más amplio Esto ya es solo Ya no es tanto riesgo También Ajá Porque para una Para su hijita Paola Como era el espacio Tan pequeñito Imagínense con agua caliente Que se le riego Alguna tragedia Y dormíamos todos juntos Imagínense estoy Así ella ya está señorita Claro Claro Entonces esta cocina Esta refri Yo tenía sacado a crédito En ese tiempo Y debía yo En Ibarra Ajá Aquí en Ibarra Tenía sacado a crédito Y ya pagó Y ya con el trabajo Y la ayuda Que ya ustedes me dieron Pues de ahorrar El dinero Ya para seguir pagando Toda la deuda Que he tenido Ya que bueno Entonces esto ya Es mío Estaba feliz Que ya no tiene deudas Sí Ya no tengo deudas No solo de esto Sino de vía a personas Ya Fía en la tienda Ya Fía dinero a personas Y algo Ya Entonces todo eso Hoy no tengo Ya Es mi mayor tranquilidad Tener una casa Y no tener Deudas que Tenga que decir Tengo que pagar aquí Y eso le ayuda también Psicológicamente ¿No? Porque las deudas La presión Creo que la presión Estresa Y hoy con la tranquilidad Pues hasta Como es el dicho Se duerme tranquila Claro ¿Y estas muñecas Doña Narcisa? También esas manualidades Las hago yo ¿Ole digo Narcisa? Vamos aquí Es el dormitorio De mi hija Ya Como usted puede ver Igual Todo tenemos en orden Tenemos su camita Que es exclusivamente Para ella Porque antes Dormíamos todos juntos Claro Yo me acuerdo Era más niña todavía Y ahora ya Es una señorita Y Pues oye Duerme en su habitación En su cama Sola Ya Todo en orden Su ropita En la cajonera Ajá Esa es su mesita Ya De Que tiene estas cosas Ahí hace los deberes Ya Claro Y es bonito el cuarto La vista del cuarto Es lo que más me gusta Es linda vista En la mañana El sol Aquí entra todo el sol A la habitación Que chévere Que lindo Por aquí es mi Nuestro dormitorio Ya El del mío Y de mi esposa Esta cama le dio Héroes Si También la cama Ya Ajá Esta cama nos dieron El colchón Ya Que tal dormir en cama De dos plazas Ahí sí Ya no le cae El brazo del esposo De la pierna De la hija Ya no nos aplastamos Ahí ya Entonces aquí Igual está la televisión La que me dieron Ah Esa es la tele que me dieron Aquí está la televisión Ah chévere Sí Y ahí veo algunos adornos Feliz día mamá De mi hija Son Tengo que tener así Para que vea todos los días Qué chévere Son bien unidos ¿No? Como familia Sí Como familia Sí igual Mi hija ya hizo La primera comunión Ajá Aquí le puedes ver Aquí está Ya hizo la primera comunión Ya qué chévere ¿A qué edad? A los diez A los diez Ajá Hizo la primera comunión Y gracias a toda la ayuda He podido reunir dinero Pues Y le hice una pequeña reunión En la primera comunión Qué bueno En familia No fue una fiesta Fue solo en familia Pero todos unidos Gracias a que tuve la ayuda Al trabajo que nosotros tenemos Pude hacer eso Porque más antes No pues ni para comer Tenía Peor para reunir Para hacer un almuerzo grande Por aquí está el baño Ya La ducha Antes no tenían ducha Me acuerdo que Cuando me quedé a dormir Se bañaban con agua helada Y afuera Sí Afuera Hacía la intérprecia Y ahora tienen agua caliente Entonces tenemos aquí agua caliente Tibia, fría Tenemos aquí Ya Qué chévere Qué bien Aquí está el baño Todo Todo podemos tener en orden Ya ahora Ajá Vivir con dignidad ¿No? Como nos merecemos los ecuatorianos ¿No es cierto? Como nos merecemos las personas Aunque seamos de escasos recursos Pero Creo que sí Tenemos derecho también A vivir Ajá Dignamente Este es el patio posterior Donde tengo la lavandería Si estoy aquí Nadie sabe que vivo aquí Ya Porque nadie me ve Ajá Entonces igual pude adquirir Una lavadora ¿A crédito ya le pagó? Ya le pagué Qué lindo O sea, aunque todos lo tienen Pero yo no tenía Ya Qué chévere Claro, entonces Súbita, pero está ñiñadísima Una lavadora Chéverazo Y en esta lava Antes lavaba a mano, ¿no? Claro, sí O sea, después de hacer las tejas De ocho horas de trabajo A lavar la ropa A lavar la ropa el domingo El domingo Todo el día me pasaba Lavando la ropa Ya Y a más de eso Ahora ya pueden Deja la ropa aquí Ya pasan en familia Claro, o sea Comparten Aunque sea me voy al almuerzo Y ya la ropa está lavándose Ya, claro Entonces Y esta era la anterior ¿No? Sí No No No, porque antes era solo una piedrita La que está ahí Esa piedrita teníamos de lavandería Esa Claro Esa teníamos así puestos unos ladrillos Esa era la lavandería Ya Y esta es nueva Claro, esta es ya Es lavandería Ya Ya Y por aquí también Tengo el jardincito Ya, qué chévere Acá tengo más arbolitos Qué lindo Hasta limones tengo Ya Sí Tengo los arbolitos De este árbol Exclusivamente Para hacerle en diciembre Le ponemos luces Ya Qué lindo Y queda muy hermoso Y es natural Es sembrado Ya Tengo que felicitarle Porque me da una alegría Ver qué ordenadito Qué bonito Que está ¿Se acuerda del horno Cuando trabajamos aquí? Ajá Ajá El pobre horno se quemó Sí Se quemó Y ya ¿Cómo ya no hacemos la teja? Ya se quedó ahí Ya no funciona Claro O sea Si seguimos haciendo Sí Sí funciona Ajá Y la otra casa Está su papi Sí, ahí Él pasa solo Ahí Con terroncitos ¿Cuáles son los terroncitos? Pared 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 Ya Entonces él Él vive ahí mismo Ya Ya Ellos como ya son mayores Ellos no dejan su En dónde han vivido Ajá La manera de vivir Ellos no dejan eso Ya Entonces él vive aquí Solo Ya ¿Por qué ya? Sí Y a mi esposa Falleció mi suegra Pues hace tres años Sí Y fuerte Sí, súper triste Ajá No, sí Para Para mis hermanos Creo que debe ser igual Pero o sea yo En estar aquí Al menos Siempre siente ese vacío Ajá Siempre Pienso que le voy a ver Cada que amanece Sí Y siempre me hace falta Ella Ya le digo Es como que Ella hubiera sido La que nos impulsaba Al trabajo Aunque era tan mayor Pero ¿Cuántos años Tenía? Toda la vida Siempre fueron enseñados Fue una gran compañera Sí Sí Nunca nos ha abandonado Un día Ya Todo era Solo los dos Ya Ella como ya estaba Ya gran solter Trabajábamos Todos Ya Y Cuando ya se enfermó Ya no veía Ya no se fue Ya ni a quito Ajá Y ahí así Siempre se extraña Pero de todos los días Le hace mucha falta Hortísimo Ya Hortísimo, hortísimo Me hace falta Más sea para Cuánto va enfermita Más sea para que estés sentada Ajá Ya era un consuelo Ya la veo Claro ¿Por aquí en vez? A nadie A pesar de la corrida De su madre El rostro de Narcisa Está lleno de felicidad Con su nueva vida Y es que ahora Cuenta con más comodidades Y como dijo ella Ya tiene su casita Y cero deudas Al regresar Estaremos con Narcisa Y su familia Ya Aquí en nuestro estudio Prepárense a recibir En sus hogares Después de este pequeño Corte comercial Esto es Héroes Verdaderos La historia continúa Ya regresamos con Héroes Verdaderos La historia continúa Seguimos con Héroes Verdaderos La historia continúa Todo lo que quieras Lo tiene la ganga Aprovecha y compra Los mejores electrodomésticos En las mejores marcas Y con las ventajas Que tú prefieras Crédito inmediato 24 meses plazo Y si pagas puntual 8 ganguitas gratis La ganga Precios de Bahía Con garantía Comprobado Y antes de terminar Esta maravillosa historia Pues vamos a recibir De inmediato Aquí en nuestro estudio A nuestra queridísima heroína Narcisa Brusil Adelante por favor Narcisa Cuántos años Grandota Uy don Víctor Buenas noches Aquí visitándole Por favor Un viajecito Todo siempre Qué lindo Bienvenido Está guapo Es que así De repente Me sacan Dice vamos Medio alaja Si quiera Porque si no Venimos como quiera Ah bueno Encantada Venga Siente Tome acento Que de verdad Qué felicidad Me siento muy muy Pero muy contenta De tenerla nuevamente Narcisa Aquí en el estudio Paulita Don Víctor Cinco años Que no nos veíamos Cinco años Pero por usted No han pasado los años Está igual de guapo Está muy muy guapo Y bueno Y Narcisa Qué podemos decir Súper orgullosa Yo súper orgullosa Y sobre todo Agradecida Con esta producción Con esta gran producción Que realiza este programa No muchísimas gracias A ti Narcisa De verdad que nos sentimos Yo me siento muy feliz Muy orgullosa Porque a lo largo De estos cinco años Antes eras nuestra heroína Hoy en día Eres doblemente Porque nos has demostrado Que con trabajo Con esa unión familiar Con respeto Con amor Todo es posible Todo es posible Soñando Y ha seguido cumpliendo Sus sueños Para mí Y creo que para el ecuador Ha sido tan lindo Esa casa es hermosa Preciosa está tu casa Sí Dice Jardín Ah, lindísimo Sí, todo lo que yo pueda Adecuarle a mi casa Porque es mi casa Orgullosamente Nada como tener una casa propia ¿Verdad? Nada como tener una casa Después de los hijos Creo que el techo Es lo más importante Para estar en unión Con la familia Estoy totalmente De acuerdo contigo Narcisa Tener una casa propia No tener deudas Tener salud Que es lo más importante También Y como dices tú Narcisa Con la familia unida Bueno, don Víctor Sabemos Lastimosamente Su esposa Falleció Sabemos Que se siente solito Pero sabemos Que está cuidándolos ¿Verdad? Está en el cielo Y en este momento Sentimos igual Su presencia ¿Sí? Sí Siempre Cada día Pero hay que seguir adelante Me cuida mi hija Mi nieta Todos me quieren Desde que ella se ha ido Estamos más Creo más iluminados Por ella mismo Por Dios Entonces Todos Así es don Víctor Así es la vida Así que hay que seguir adelante En algún momento Nos reencontraremos Como decía mi papi Pues simplemente Se nos adelanta Después estaremos Todos juntos Después se adquiremos Nosotros también Claro que sí Todos Pero bueno Déjenme de verdad Felicitarlos Su casa además De que es tu casa propia Discúlpame esta Linda Ordenadita Impecable Y eso también es muy importante Imagino que Paolita colabora Sí Tu cuarto Bien bonito Ordenadito Impecable Debería darle un consejo A todas las chiquillas A todas las chicas De tu edad Para que ordenen Y den la mano Así a su mami en casa Sí Yo siempre ordeno mi cuarto Sí ¿Te gusta? Sí Valentina Yo leé Un jalón de orejas A mi hija Valentina Ve Paola Bueno Valentina también Ordena Pero no tanto como tú Te felicito mi amor Muy bien Gracias ¿Y usted por qué está así Como sus ojitos Lagrimosos De emoción? Sí Muy emocionada Sí Muy emocionada Por estar aquí Chiquita tan bonita Tú no te debes ni de acordar Hace cinco años Ahora tienes once Sí Once años ¿No te acuerdas o sí te acuerdas De mí cuando viniste al programa? Poquito Sí ¿Sientes una gran diferencia En tu vida mi amor? Sí ¿Sí? Ahora vives mucho más contenta Más tranquilo todo Sí ¿Y cómo ves a tu mamita? Muy luchadora Muy luchadora Es un ejemplo para ti Pero a la vez La ves contenta Ah la veo seria Está escuchando con atención Lo que dice Paola ¿Ah? Pero quizás tan emocionada mi amor ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? Que trabaja mucho Trabaja muchísimo A ti te consta ¿De qué hora a qué hora? ¿A qué hora se levanta? A las seis de trabajar A trabajar ¿Y se acuesta igual tarde? Sí Bueno es que también No solo se dedica ahora a hacer los ladrillos Sino que también No descansas Ajá Ahora también me dedico Narcisa eres admirable Te dedicas a la costura Sí A la costura Porque igual el trabajo de la teja Es duro Pero cuando no hay costura Ahí estamos Claro que sí En ladrillo o en la teja Ahí estamos Porque hay meses Que no hay la costura Gracias a la máquina que tengo Días paso en mi casa Haciendo la costura Y si no salgo Y eso te gusta más Es mucho más tranquilo Estar en tu casa Claro ¿Te gusta más que tu mami Esté dedicada a la costura? Sí ¿Pasa más rato contigo? Sí ¿Tú también le ayudas ahí a cortar? ¿A diseñar? No ¿No? ¿No te gusta mucho eso de la costura? No ¿No? ¿Don Víctor usted también cose? No, no Yo ¿Usted modela nomás? La agricultura Ay, ay Haciendo los ladrillitos poco a poco Ajá Y así se pasa el tiempito Medio alegre De ver lo que le donó Pero usted bien fuerte ¿Cuántos años tiene, don Víctor? 75 75 ¿Y cuál es el secreto? Súper fuerte, ¿ah? Con mucha energía ¿Cuál sería el secreto? Lo que se come más antes Lo que se come Sirve para el tiempo Sí ¿Cuál es su desayuno, por ejemplo? Que le da energía para todo el día El cafecito con un pancito Y un nido cocinado De repente algún caldito Cualquier cosa Ajá, lo ve Ese es el secreto de don Víctor Y la artista la veo seria Cuéntame de su costura ¿También le haces al diseño? Sí ¿Te gusta? O sea, sí puedo sacar diseños Todo Cualquier cosa que me pidan Yo hago ¿Y tiene sus clientes? Sí Bastantes Sí, sí tengo clientes Bueno, aprovechemos también La televisión que es mágica Que ingresa a todos los hogares del Ecuador ¿Dónde te pueden ubicar, Narcisa? Bueno, pues yo vivo en Santa Rosa del Tejar Y con mi propia máquina que tengo hoy Pues cualquier diseño Uniformes Vestidos Ropa deportiva Todo se confecciona ¿Sí? ¡Qué bien, ¿ah? Sí, todo confecciona Eso me llena de orgullo Y me encanta Me gusta también que ya no te dediques al trabajo de tanto esfuerzo Sí, yo todo eso lo hice por acompañar a mis padres que estaban mayores y no tenían Ni para pagar peones Ni tenían las fuerzas para trabajar solos Yo me dediqué a eso porque ya me quedé sola con ellos Ya mis hermanos hicieron su vida Y por eso me dediqué yo a ese mismo trabajo Pero hoy con toda la ayuda que tengo pues quiero que mi hija Como siempre le decimos con su papá Que estudie Sí, muy importante Para que eso le va a llevar a un futuro mejor, ¿no? Como al que nosotros tuvimos antes Claro que sí, eso es lo que más importa ¿Ya has pensado en qué quieres ser de grande? Sí ¿Qué cosas? Doctora ¿Doctora? ¿Alguna especialidad? ¿Cirujana? ¿O pediatra? No sé Todavía no sabe, pero bueno, tiene bien claro que quiere ser doctora Me parece lindo y ayudar a todas las personas Ah, y algo también Vimos feliz Te vi feliz, feliz recibiendo a Santiago Sí Igualito es amoroso, ¿no? Sí, él es tan cariñoso y es una persona que me ha enseñado mucho O sea, que hay que tener Que ser positiva Esa es la palabra fundamental Ser positiva y así seguiremos en adelante surgiendo y siguiendo adelante Y Santiago le mete una energía así súper chévere Me encanta, Santiago para ti un beso súper, súper grande Me encantó de verdad que volvieras a visitar a tu heroína Me encantó ¿Y a ti? ¿Te gustó ver a Santiago? Sí, muchísimo Tienes que decirle que te lleve a escalar No ¿Cómo que no? Se ve terrible Ah, dile, dile que te lleve Creo que se va a Argentina, ¿no es cierto? Escalar 7000 metros ¿No? A Pakistán se va Sí, a Pakistán se va ¿Pakistán? Sí Paola, dile que te lleve Dile, dile, aprovecha Dile, dile Santiago Santiago, quiero que me lleves a tu montaña Llévame a tu montaña, Pakistán A mí también llévame Bueno, Narcisa, hemos visto tu casita Hemos visto que ya no haces un trabajo tan complejo como el de Las Tejas Sí Ahora trabajas más en costura Más en costura Y de verdad nos algramos mucho de tu gran progreso Y la tranquilidad de estar sin deuda Eso es importantísimo Les cuento que ahora Narcisa y su papi se dedican juntos a hacer ladrillos ¿Quieren ver cómo se hace? Es súper interesante Así que adelante las imágenes Me acuerdo de usted Que ya nomás se adentró al horno Casi me quemo Sí Casi me quedo sin pelo Se resbala, estaba lloviendo Se resbala viejito Y ya nomás se va el primero Antes hacían tejas y ahora ya no están con las tejas Se me rompían las tejas ¿Se acuerdan? Quería sacarle y ¡ploc! Hoy hacemos ladrillos Ya Pero hacemos poco Cuando hay peón Ya Si no hay peón no No hacemos Igual mi papá puede dedicarse a la agricultura Criamos Criamos pollos Ya Ahí ese corralito Le cerrello Ahí a veces compro de los pollitos bebés Y ahí crío Ya Hasta para la casa y para la venta Ya Ya me sale Invíteles ahí en la tele a que le compren los ladrillos Claro, no, pues a mi papá sí le compran ¿Cuánto cuestan? Dígales Los ladrillos ahorita están aquí en el horno Están a veinticuatro Centavos Claro, veinticuatro centavos ¿Y dónde tienen que venir a ver los ladrillos? Claro, los ladrillos son aquí como ya saben Narcisa Brusil y Víctor Brusil ¿Dónde? Aunque sí, aquí en Santa Rosa del Tejar Ya Ya Mi papá sí tiene muchos clientes Muchos conocidos tiene de ladrillos Son los mejores ladrillos Claro, es que para acoger clientes hay que ir a entregar un ladrillo bueno, duro, bien hecho ¿Cuántos ladrillos? Entonces en la semana hacemos en ese galpón entran 500 Ya Hacemos con el peón Ya Pero no se avanza casi en el día Entonces al otro día se termina de hacer Ya Eso estábamos hoy por limpiarse y entre los dos solos nomás Ya Estos son los ladrillos limpiados Sí, que les labramos, les labró el peón la semana anterior Ya Ya entonces como ya están duros, lo que está así sol y viento, ya les estamos nosotros limpiando ¿Y le puede hacer? Claro, sí, son duros, son pesados Son más pesados que las tejas Sí Uff Entonces para hacer ejercicio, ¿ah? Sí Entonces para hacer esto de limpiar, que se llama, hacemos solo nosotros nomás Ya ¿Cómo le limpian? Eh, con los cuchillos, eso es lo que estábamos haciendo Ya Entonces para limpiar, se limpia todos los lados, que queden, que queden cuadraditos Y luego se les para, se les limpia del lado siguiente Ajá Y ahí se quedan hasta que se enduren otro poco y luego se hacen las barbas como la que está afuera O como la que tenemos allá al otro lado Ya Ahí se seca Entonces este trabajo estábamos haciendo ahorita ¿Ya? Préstame su cuchillo para ayudarle ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto para abajo? Sí Y para labrar, sí Vienen los peones a ganar ¿Y los toros? Los toros, no, esto se hace con caballo No, no, no En esto hemos trabajado desde antes, pues Y seguimos, o sea, porque al menos ahora que ya no tenemos preocupación de deudas en un lado y otro lado Sí sale para el diario vivir, aunque no se gane tanto, pero ya es una ayuda Hoy tampoco madrugamos como antes, ya a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, no, hoy salimos ya de mañana al trabajo ¿Y tú, Santiago, en las montañas, todo bien? ¿Sin ninguna mala novedad? No No, me voy al K2 ahora Sí Ajá, ese es mi proyecto, ese es el sueño de mi vida Así como su sueño fue tener una casa Ya Mi sueño es subir a la cumbre de esta montaña Ya Así que me voy, ahora en junio Sí Me voy allá a Pakistán, queda el K2 Bueno, terminamos de limpiar las filas de ladrillos Ahora vamos a ver cómo es el proceso de hacer un ladrillo Nos va a indicar Narcisa El trabajo es diferente al de la teja Entonces ahorita nos vamos para indicar ese proceso Seguimos por acá, tenemos el barro En este barro se pone ceniza, acerrín Ah, acerrín Sí, se le pone ahí como que fuera una masa Esta es la carretilla que le hemos dado muy buen uso Ajá, claro Una carretilla que también nos dieron para nuestro trabajo Entonces aquí una media carretilla le llevamos Está fresquito, ¿no? Sí, está fresquito Este es el molde en el que se hacen los ladrillos Luego le botamos el acerrín Ya Que quede cubierto el piso Entonces tiene que estar bien húmeda este molde Y luego me pasa el barro ¿Ya? ¿Todo? Sí, todo O sea, a veces sí viene de más también Entonces esto se hace así Qué duro, Pana Aunque ha estado mucho duro Parece así nomás, pero sí, sí es duro Sí ¿Ya? En cada unión de estas Ajá Tiene que ir quedando así el ladrillo ¿Ya? Así planito Sí, planito, igualito Y ya están los ladrillos Ahí sí puede venir la marca ¿Ah, le pongo nada más? Ajá Ya, pues vamos a leer esta la marca Yo creo que el proceso es más fácil que el de la teja Claro Aunque es un poco más pesado, pero es más fácil que el de la teja Duro las paladas y de ahí la cargada Pero es interesante ¿Qué tiempo le toma hacer los 4 mil ladrillos? Nosotros porque tenemos este espacio pequeño nos podemos demorar un mes ¿Un mes? O sea, porque igual hacemos despacio Si sería 24 centavos cada ladrillo serían 10 ladrillos, 2 dólares 40 100 ladrillos, 24 dólares Y mil ladrillos, 240 dólares Pero el ladrillo fabricado vale 24, ¿no? Sí, ya quemado Ya quemado Ya para llevar a las producciones Ahí cuesta 24 24 Porque así crudo Ajá Está a 90 dólares los mil Entonces nosotros así vendemos crudo Crudo No lo quemamos porque el horno de teja es muy pequeño Entonces salimos perdiendo porque más nos venta leña que ladrillo Y de ahí, pues mi papá hace estos negocios, él sí vende el quemado Ya A él le hacen muchos pedidos de ladrillo quemado Cuando me construyo mi casita algún día le voy a hacer el pedido a su papá Si o no, don Víctor Claro, mientras vivo Pero sí va a vivir No, no Ah Voy a hacer que a Jotri lo cierre y ya me muero O sea que su vida, así a breves rasgos, no cree usted que hubiera cambiado si no es por el programa Yo creo que no porque siempre vivimos en este trabajo y como no es tan rentable Ajá Siempre vivíamos endeudados pues hasta que quememos la teja y todo eso, teníamos que fiar de cualquier manera, si no era comida era dinero, era la leña, se vendía la teja antes de quemarle Entonces siempre se estaba, se quemaba la teja y no se recibía nada, porque ya todo teníamos que pagar Ya Entonces yo creo que sin esta ayuda no hubiese superado y siguiera ahí, igual sin la ayuda de la casa, como me ayudaron con la escritura Tal vez igual ya me hubiese ido de aquí a otro lugar a arrendar, yo que sé, ya me hubiese ido de aquí también Claro Entonces esta ayuda fue lo más grande, como siempre dije, algo que yo ni siquiera había soñado Está lindo su jardín Voy a cocinar, esta hora siempre yo ya me pongo a hacer el almuerzo, así esté en la costura, esté en lo que sea Yo a esta hora siempre estoy en la casa para hacer el almuerzo para mi hija y para mi marido que igual llega entre las dos y media igual Y hay para un pollito asado entonces Claro, ahora ya no es tanto que voy a comer la sopa de lo que hay, aunque sea de agua con sal En cambio hoy si hay para un domingo igual un pollito asado o salgamos un domingo a dar la vuelta en el parque Entonces si hay para eso, yo creo que eso para mi es bastantísima superación, de que ya no estamos como antes Sin tener ni siquiera para un almuerzo, peor para salir a darnos una vuelta en cualquier lugar Entonces vamos a hacer unas papas, papitas con pollito y ensalada Sí Tiene culantro y perejil, ¿no? Sí Eso le ponemos, quedan buenas Claro, sí, ahí toma el sabor las papas Y como Santiago ha sido tan bueno Cocinando Cocinando, dice, arreglando, lavando Aquí me está ayudando Que la esposa se ha conseguido el mejor esposo del mundo Eso Eh, ve ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo vas, Paula? Casi me caigo ya Qué gusto, qué gusto, a los años te veo ¿Cómo vas? Bien Qué bueno Y estás en séptimo, ¿no? Sí De básica Sí El próximo año ya toda una señorita de colegio Sí A octavo, ¿no? Sí ¿Y dónde vas a estudiar? En otra escuela ¿En Ibarra? Ajá Qué chévere ¿Qué le vendió a mi hija? ¿Cómo le pones punita? Bien ¿Ya? ¿Juegas fútbol? Sí Ah, ya A ver, sácale para hacer unas cascaritas Sí Así nomás O sea, las cascaritas son así Así Te trajimos un regalito Con mucho cariño Ábrele para ver qué es Y cuánto gana en un mes de trabajo Con el tema de la costura Con el tema de la costura En un mes unos Doscientos Ya Así normal Porque de aquí me voy Cuando salgo de aquí Al taller Salgo a las ocho Y regreso al almuerzo Y luego ingreso a las dos Y vengo a las siete de la noche Pero Entonces Al mes Unos doscientos O sea, en el taller voy Y yo coso Y me pagan por la obra que hago Las máquinas son del taller de ahí Entonces La persona que nos entrega Estas prendas Nos trae todas las piezas cortadas A ver, póngale un cierre Lo que hacemos nosotros Es unir todo Y hasta que el final es este Solo ahorita faltan los cierres Que eso es lo que voy a hacer ahorita A ver Vea lo que le trajimos A la Narcisa La camiseta oficial Héroes Verdaderos La historia continúa Esta está más hermosa Que la anterior Esto es lo único que faltaba Lo que hago en mi máquina Pegar los cierres Que eso se hace con la recta Entonces esto Esto entregamos Es el producto final Sí A los años A los años ¿Qué más todavía? Nueva adquisición La motito Gracias a ustedes Con casco, bien Esto con protegeza Si no, la ley es la mínima Y adentro Vamos a ver la moto A ver, muéstrenme Ya va a tener año y medio ¿No? Ya Sí Matriculada y todo Bien ¿En cuánto compró? Un mil cien Me compré Ya, ya, ya Linda la motito Oiga, pucha Ya me prestará Para ver cómo anda Vamos a servirnos pues La comidita que Cocinamos hace rato El almuerzo Todos reunidos Pollo al horno Nos hizo Vea nomás Ay, ay, ay Le veo a Narcisa Mucho más joven Otro semblante Otro rostro Más alegre También Me ha impactado muchísimo Ver el cambio que ha tenido Me acuerdo que la otra vez Fue Fue muy duro Porque Era un día más Otro día ¿Para qué? Para endeudarnos Para no tener que comer Para no tener ninguna esperanza Y ahora Se levantan con otra perspectiva Es que Tiene como claro su horizonte Ella sabe que Tiene que seguir trabajando Pero ya Va a hacerlo para que su hija Sea doctora Que es lo que quiere ser su hija Entonces eso me da Una enorme alegría Una enorme Una enorme satisfacción Y pues Verle los ojos A las personas Los ojos Muestran el alma Es Ver el alma alegre De ella No es Narcisa Así que Pues felicito Les felicito Y me alegro mucho Por ello Y pues De verdad me alegra Me alegra mucho De corazón Ha sido Están en mi corazón Siempre ¿Sí? Y pues Saber cuáles son Sus metas Sus planes Me contaban un poco Que su hija Quiere ser doctora ¿Cuáles son sus deseos Para Los nuevos años A largo y a mediano Y a corto plazo? La meta que yo tengo Es Ponerme un local aquí Ya quitando ese horno Un local de venta O una tienda Esa es mi meta Ya O sea Mi trabajo aquí Ya de aquí No salgo a otro lugar Si no me pongo la tienda Me compro las demás máquinas Ya Pero sobre todo Darle el estudio a mi hija Para que ella Sobresalga en la vida Y sea alguien en la vida Y no Se quede como nosotros Que Nos hemos quedado Sin avanzar en los estudios Buenísimo Bueno Pues un abrazote Y Promesa de A la vuelta al K2 Le vengo y le visito Ya Y felicitándote igual Porque Has decidido unirte A una mujer Que tú has escogido Que es Para tu vida No escondo el anillo Por si acaso Sí, qué linda Y el 31 de julio Mande luz Imagínense la luz La cumbre del K2 Ahí la montaña Y mande luz blanca Así De todo corazón Igual Tú eres una persona Excelente Que supera todo Yo sé que Ningún obstáculo Te detiene Y Siempre Seguirás Superándote En los sueños Que tú tengas Y a donde tú vayas Siempre Dios te iluminará Y te cuidará Gracias Gracias Santiago Gracias Gracias por todo Gracias Un abrazote Chao Nos vemos Chao Don Víctor Chao 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 Sao La降Uh Chao Chao Chau hacia la superación y a no pensar en lo que pasamos, en lo que vivimos, porque las bendiciones de Dios a través de todos ustedes nos ha llegado a nuestra familia. Me siento tan contenta y agradecida con toda la producción que hace este maravilloso programa. Nosotros nos sentimos de verdad bien orgullosos, bien contentos. Eres una mujer ejemplar y me encanta porque todo el Ecuador va a poderte seguir, seguir tu ejemplo de superación. Tú mencionaste que además de una de tus aspiraciones es crecer con el negocio de costura. ¿Por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Por qué no lo he hecho? Porque en todo este tiempo hemos seguido en la teja y como eso casi no da ganancia, lo que hemos sacado de este trabajo ha sido para las deudas, para igualarnos de lo que ha pasado. Ahorita tienes cero deudas. O sea, en realidad la costura te ayudó a cubrir las deudas. O sea, que sería súper interesante crecer el taller, por ejemplo. Claro. Sería muy bueno. Ya no trabajar para nadie, sino tú misma. Sí, para mí misma. Diseñar. Entonces ahorita lo que estoy es tranquila de mis deudas y ya quiero adquirir mis máquinas, pues hacerme nueva deuda, pero sabiendo que de dónde voy a pagar y cómo voy a pagar. En cambio, antes no podía hacer eso porque del trabajo que vivía no nos salía para nada, al fin, para la comida. Claro, pero qué lindo, ¿se dan cuenta? Ella está ahorrando, está juntando para poner su negocio, para seguir luchando, para seguir creciendo y bueno, y sobre todo también para seguirle dando los estudios a Paulita, que va a ser doctora, ¿no? Sí. Muy pronto. Sí. Bueno, mira, Narcisa, tú has demostrado ser una mujer ecuatoriana luchadora, emprendedora, además de ser una amorosa hija, ¿verdad? Es una linda hija, don Víctor. Sí. Linda su hija. Y ahora lo engríe muchísimo. La única que vive con yo. La única que vive con usted. Y no lo deja ya mirar, pero a ninguna mujer, ¿ah? No, no. Es que yo mismo me doy cuenta. Muy bien, muy bien, me parece excelente. Pero de verdad que, bueno, una buena hija, buena mamá, una mujer ejemplar, luchadora, ¿qué más podemos decir? No, gracias por los halagos, pero así nuestros padres, ese ejemplo nos han dado, como siempre dicen, el ejemplo sale de la casa, pues ese ejemplo hemos tenido, de aunque seamos pobres, siempre ser responsables, honrados. Claro que tienes toda la razón. Sí, hemos llegado todo el tiempo hasta donde hemos estado por nuestra forma de ser. Pero la pobreza no nos impide que seamos respetuosos con las demás personas. Así es, Narcisa. Y por eso te mereces lo mejor del mundo. Además, quiero decirte que Héroe Verdadero reconoce todo este trabajo y esta lucha que ha tenido durante todos estos años. Y por eso te quiere apoyar un poquito más, quiere ayudarte con tu tallercito de costura y por eso queremos obsequiarte una máquina semi-industrial recubridora. ¿Qué le parece, Narcisa? Oye, yo creo que ya... ¿Qué le parece? Para mí es ya, o sea, como decir, demasiado ya, no lo esperaba. Con esta maquinita, bueno, es una maquinota, ¿ya puede arrancar su negocio? Claro, yo ya puedo arrancar con eso, o sea, eso es lo que me hacía falta. Gracias, señorita. Bueno, me encanta. Buenazo, me encanta, de verdad. Yo espero verla así con su taller grandote y llena de clientes. ¿A qué número la pueden llamar? Pues mi número es... Yo vivo en Santa Rosa del Tejar y mi número es 0980-18-3427. Así que... Sé hacer todo tipo de prendas, casuales, deportivas, vestidos, lo que necesiten estoy aquí, en Santa Rosa del Tejar. No se olviden. No, no se van a olvidar, me encanta, así que ahora sí, fuertes los aplausos para mi heroína esta noche, que realmente es una mujer que en plan, párese, Paolita, yo quiero que usted se convierta en una autora, vamos a estar comunicadas por el Facebook, ¿ah? Dime un abrazo, ¿ah? Qué linda, fuerte el aplauso, entonces, para esta familia tan linda. Don Víctor, bueno, espero que ustedes sigan muy bien, ¿ah? No trabaje tanto, disfrute de la vida. Uy, nos estamos enganchando. ¡Ja, ja, ja! ¡Párese un ratito! Usted no quiere que me vaya, ¿verdad? No, no, no quiero que se vaya, porque estamos enseñando y agradeciéndole hartísimo a usted. ¡Qué lindo, no! Muchísimas gracias, don Víctor, de verdad, de todo corazón, espero que siga cumpliendo todos sus sueños, Narcisa. Yo sé, yo sé que sí va a cumplirse todos los sueños que yo tenga. Gracias, pero siempre gracias a que Dios me bendijo con estas personas que hacen esta producción para que yo haya salido adelante y haya podido en mi vida ayudarles a mis padres, aunque no hayamos tenido riquezas, pero ahí he estado con mis padres y con mi madre hasta el último día en que se fue. Muchas gracias a esta producción, señor Tayuli, muchas gracias y sobre todo a la persona especial que me mandaron a que conozca mi vida, a Santiago Quintero. Muchas gracias. A Santiago, sí, vamos a agradecerle un beso inmenso y enorme agradecimiento a nuestro queridísimo amigo Santiago Quintero, quien hizo posible revivir esta historia y conocer la nueva vida de Narcisa. Así como tú, Santiago, has ayudado a esta heroína, estamos seguras que tu corazón y tu familia estarán llenas de bendiciones. Suerte en Pakistán, Santiago, a lograr la cumbre del K2 para poner la bandera del Ecuador muy en alto. Un beso grande para ti, así que fuerte el aplauso para Santiago y para mi heroína bella, para Don Víctor y para Paola. Y de esta manera terminamos un programa más de Héroes Verdadero. La historia continúa. Por supuesto, el próximo sábado tenemos una nueva historia. Así que espero contar con cada uno de ustedes. Un beso gigante. Esto es Héroes Verdaderos. ¿Qué más, Paola? La historia continúa. La historia continúa. Buenas noches. Él fue abandonado por su esposa. Llevo el papel de ser padre y madre a la vez. Les falta la comida, ¿no? Con todo el esfuerzo la tienen, pero eso les hace falta ese amor de madre. Y solo salió adelante. Su papá le ha dado todo de acuerdo a sus posibilidades. Valeria Mena nos trae la conmovedora historia de Oscar Giranza. Oscar, estoy impresionada de cómo ha cambiado la forma en que ustedes están viviendo ahora. Don Oscar, qué gran trabajo el suyo como padre. Héroes Verdaderos. La historia continúa. Este domingo a las 21 horas por Gama TV.